Ayer, Telemundo les dio, les dio su vitamina, les recargó la pila a los habitantes de la casa porque les llevó a sus familiares. ¿Acertados o no los familiares? Creo que la mayoría fue acertado. De Geraldine me sorprende que no le hayan llevado más bien a una de sus hijas, pero también entiendo que fue un acuerdo con Gabriel Soto porque él no quería que sus hijas estuvieran involucradas mientras ella estaba en este reality, entonces entiendo la parte de, pues, su hermano como tal, ¿no? Para no exponer a las niñas. Sin embargo, pues, ayer hubo muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. De verdad que hasta a mí por el momento se me olvidó quiénes me caían gordos y dije, mira, qué bonito. Es que sí, de repente, pues, como que ya tres, cuatro meses ya los extrañan, ya los extrañan, ya les hace falta recordar que sí hay calor y amor verdadero afuera después de tanta hipocresía vivida en la casa. Sí, cómo no, claro que les hace falta. Y, pues, ayer vimos un poco de la entrada de algunos a la casa. Por ejemplo, por ahí nos tocó ver a la esposa del Paulo. Dije, ay, Cristina no está soportando. Cristina no está soportando. Ay, pues, que no, es que por eso ya hizo su, su, acá, el show de la pulsera. Yo me quito de la pulsera y mejor di que porque te diste cuenta que tenía esposa. Que sí tenía esposa. Mira, Chimino, vamos con la imagen nada más para ver porque, ay, la Mari Pili estaba bien emocionada. ¡Ya! ¡Uh! Vino la esposa del Paulo. ¡Uh! ¡Qué emocionante! Ay, el Paulo, el menos favorito de Dios. Estaba más emocionada, Mari Pili, que el mismísimo Paulo que espero. Todavía que la esposa corriera, Paulo, échale ganitas. Hubieras corrido mínimo a alcanzarla, mijo. Pero, bueno, ya se dio el encuentro entre ellos también. Muy amorosos, muy cariñosos, evidentemente, pues, ya la esposa. Ahí sí, en esta parte de cuando están bien en matrimonio, pues, la esposa es la que los hace fuertes, ¿no? Y ahí se vio claramente con el, Paulo, vente, Chimino, para acá, porque también vimos ahí otra de las entradas muy emotivas que vimos, pues, fue la de Romé, evidentemente. Mira, Chimino, porque en cuanto abre la puerta y entonces ve entrar a su papá, él sí corre, Paulo. Él sí corrió a recibir a su papá, evidentemente. Y ahí, mira, con un cálido abrazo, ay, que yo tenía mi duda porque decía, no había escuchado mucho que Romé hablara de su papá. Y luego recordé cuando contó su historia en fotos, que creo que sí había dicho que su papá, pues, habían divorciado y no sé qué, y no tenía como tantísimo contacto con él. Entonces, también fue bonito verlo porque, pues, aunque él había contado esta parte de su historia, ahí el mero, mero presente, pues, fue el papá, ¿no? Y le dio su abrazo, también se aventó unas bonitas palabras, ahorita lo compartimos, vente, Chimino, por acá. Vimos también entrar a Jojo, el hijo de Maripilli, también muy emotivo, muy todo. Y también, al final vimos entrar a la hija de Lupillo, la verdad es que no sabía quién le iban a llevar. Dije, pues, le deberían de llevar a Doña Rosa, ¿no? Ya, chicle y pega, pues, subimos el rating con este abrazo de reconciliación y de que ya habían estado como muy desapegados y demás. Y entonces, pues, ahí vimos entrar, evidentemente, a Carisma, que es la hija de Lupillo Rivera, la que tiene con Mayeli Alonso. Mira, Chimino, vamos a poner ahí la imagen, ella es de las hijas de Lupillo Rivera, de lo más bonito que dice Lupillo que le ha dado la Mayeli, ahí está, Carisma. Y, pues, también lo vimos, Lupillo de repente, cuando empezó a ver entrar a los familiares, yo lo veía que entraba y salía, y después ya al final decía, es que no quiero salir. Dije, no, mi hijo, no le saque, no le saque, pues, si tiene que llorar, va a tener que llorar, ni modo. Si le da el teleli ahí, pues, se avienta a la alberca para que se le baje este nervio, este estrés de volver a ver a sus hijos, porque, pues, ya también él ha compartido que creo que el punto más débil que él tiene, pues, son sus hijos, ¿no? Y, pues, también ahí lo vimos entrar, también vimos entrar a Michelle, hermana de Aleska, también vimos entrar a la mamá de Alana, y así sucesivamente con todos los habitantes, ¿no? Sin embargo, pues, estuvo padre, porque de repente ves como por un momento que todos se olvidan de la parte del juego, y entonces cariñosamente reciben a su familiar, y sean o no sean amigos, sean o no buenos compañeros, pues, de repente ahí, ¿no? Pues, mira, te presento a mis compañeros, aquí está fulano, sultano, mangano, y todos parejo, ¿no? Corte todo parejo. Ya después, obviamente, era obvio que se iban a separar como en esta parte de grupos, ¿no? Aleska y Lupillo, y los demás, cada quien con sus familiares, y, pues, en un rincón cada uno, platicando muy a gusto, muy ameno, se llega la hora de la cena, estuvo padre ayer también ver la imagen de la cena, nunca había visto esa mesa tan llena, ni cuando ellos estaban completos en la casa, creo que había visto la mesa tan llena, entonces también estuvo padre ver esa parte de, me gustó mucho que los familiares de recién que entraron, era como, yo aquí vengo sin prejuicios de nada, me voy a olvidar de lo que has dicho de mi hija, de mi hijo, de mi hermano, de mi esposa, de mi todo, ¿no? Y llegaron saludando muy ameno, en la cena hicieron nuevamente el brindis, que es aquí donde me gustó mucho, fíjense que admiro mucho la madurez que tiene el hijo de Maripili, porque evidentemente el hecho de que te ataquen, de que se hable tanto de su mamá, pues sí te saca como esta parte de coraje, ¿no? Como de un sentimiento de coraje o de tristeza al ver cómo se expresan o no de tu mamá, sin embargo, me queda clarísimo que ese muchachito está como muy bien, muy bien educado, porque ahí dieron todos sus palabras, vimos hablar al papá de Romé, por ejemplo, que también les dijo ahí, me quedó claro la forma de hablar de Romé, fíjense, porque yo critico mucho la forma de hablar de Romé, porque a veces lo siento muy fingido, pero ayer escuchando a su papá, entendí y dije, ok, entonces lo trae, o sea, no es que el vato quiera hablar así, lo trae, porque ayer escuchando a su papá, él les decía, no, y es que no sé qué, y ustedes tienen que decir, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un buen día, hoy va a ser un buen día, siempre me preguntaban que por qué tres veces, y ya les empieza a decir que no sé qué, que psicológicamente y no sé qué, la neurolingüística te hace que si lo repites tres veces, el cerebro se queda con esa parte y así, ¿no? Entonces todo funciona súper bien, y el señor así como muy diplomático también, entonces entendí esta parte de Romé, de por qué se expresa de esa misma forma, ¿no? Y ahí también les dijo que tenían que agradecer primero a Dios por las oportunidades que se les habían dado, que todo pasaba por algo, el señor como muy, muy lindo y muy imparcial en esta parte de, porque literal agarro parejo, dice, entonces, pues esta casa ha sido un éxito gracias a ustedes, con todo y todo lo que han hecho ustedes, con discusiones, peleas, polémicas, el dime y te diré, el llevarse bien, con todo lo que ustedes han hecho, pues la casa ha sido un éxito, dice, entonces, pues felicidades, porque como sea lo han logrado, dice, ya queda lo último, creo que les queda disfrutar y agradecer, de verdad, pero de verdad disfrutar y agradecer. No, pues muy padre las bonitas palabras del papá de Romé, la esposa de Pablo también ahí se aventó dos que tres, la mamá de Alana también se aventó sus dos que tres palabritas y demás, y el yo-yo también cuando le toca su parte de hablar, pues ahí él menciona y dice, pues es que yo no soy muy bueno hablando, chavos, yo no soy muy bueno hablando, pero pues igual ahí les va algo de lo que yo siento, y entonces les dice por ahí que él tiene mucho que agradecer, porque para empezar tiene a su mamá con mucha salud, dice, pero ustedes también tienen que agradecer, porque hoy están aquí, están vivos y están gozando de salud, dice, entonces eso es lo más importante, dice, yo amo mucho a mi mamá, es lo mejor que tengo, mira Chimino, si quieres vamos con las imágenes, están revueltas, la verdad es que por eso no las estoy pelando mucho, pero bueno, ya ahí voltea y le dice, hey Romé, papi, muchas gracias por estar con mi mamá en todo momento, gracias, has estado ahí con mi mamá siempre, y voltea y le dice, Lupillo, por más que peleen, por más que pelean, tú eres bienvenido, eres bienvenido donde tú seas, y de repente no alcanza a escuchar bien lo que dice Lupillo, porque se cruza como el audio, le contesta Lupillo y se empiezan a reír, y le dice, no pasa nada, sin rencor, no hay nada de rencor aquí, no pasa nada, disfruten, y qué bueno que él entienda, esto es un juego, están dentro de un juego, y las circunstancias los llevan a este tipo de sentimientos, de sentimientos, de emociones, pero ya cuando te sales y ya estás en una realidad, ya el juego ya es lo de menos, entonces qué padre que el hijo de Maripili, sepa diferenciar entre, o sea, tú y mi mamá se podrán dar palo, aquí se podrán decir lo peor, pero pues no pasa nada, yo sé que todo es parte del juego y ya, y literal, que les dijo, esto es un show, disfruten, ya, no queda nada, ya, están del otro lado también, ahí le dijo Alana, Alana, chef, yo espero probar algún día, dije, ay, mi hijo, ya, ya, ya quieres emborar ahí, después la Maripili dijo, ay, sería muy padre que conquistaras a Alana, mi hijo, pero bueno, también ahí, evidentemente, también el hermano de Geraldine, corto, pero dio sus palabras, la hija de Lupino Rivera, Carisma, también se quedó cortita, literal, yo creo que en el hecho de no querer regarla, porque también como hija, vaya, a lo mejor no controla estas emociones, como Jojo las logró controlar en ser un poquito más imparcial, Carisma se queda con el hecho de decir, los felicito a todos, son una admiración, y tienen muchos fans afuera que los están apoyando, admiro mucho el tiempo que llevan aquí, que lo han hecho a su manera, pero es muy difícil para, yo creo que estar aquí encerrado, y ustedes lo han hecho bien, ya están en la recta final, entonces pues a darle con todo, no pasa nada, o sea, que ustedes denle con todo y ya, siéntanse orgullosos de donde están, fue muy cortito y muy breve también, sin embargo ya después de la cena, vimos también que el equipo, fuego, tierra y lana, ellos cinco, el albergue, el albergue, se fue a la parte de la fogata, y estuvieron platicando un rato también, al escalopillo se entraron al cuarto agua, y estuvieron platicando también con Michelle, y con Carisma, y bueno, la verdad es que fue un momento que dije, ya hacía falta como que se relajara la casa, como que ya dejos de tanto grito, les hacía falta un poquito de relajación, ¿no? A la hora de también, ya cuando se tenían que despedir, aquí, de verdad quiero, me quedó muy grabado, como el hijo de Maripilli, es un muchacho súper consciente de lo que es el juego, y de cómo dividir las cosas, o sea, literal, cómo separar las cosas, es el claro ejemplo, el hijo de Maripilli, porque mientras otros, estaban en esta parte de burlas, bromas, chistes locales, y demás, de todo lo que se ha visto en redes sociales, y por fuera, y de los temas que se han tratado afuera, el hijo de Maripilli, literal, fue como a decirle, vas para abajo, o sea, relájate, bájale ya como las 10 rayitas que traes arriba, y relájate, porque a la hora que se estaba despidiendo, evidentemente, pues ahí lo abrazó, y demás, y ya le dijo, eh, ma, ya relájate, tú vas a ganar, vas a ganar esto, ya, eh, tienes el apoyo, y le dice, de verdad, dijo, y Maripilli, le dice, de verdad, dijo, es que yo he pasado muchas cosas, yo he pasado muchas cosas aquí, y dice, te amo, has estado, has estado tanto aquí, que ya, debes de relajarte, tranquila, y dice, dale amor a todo el mundo, ya de todas maneras, tú estás aquí, vas a ganar, dale amor a todo el mundo, lo que tú, lo que tú has hecho, eh, es válido, dale amor, ve y bésalo, dije, se refería como a Lupillo en esta parte de, no pelíes, ya no pelíes, amor, eh, bueno, es que ellos usan palabras que de repente aquí se entienden mal, va, entonces voy a cambiarlo un poquito, pero le dice, ve, abrázalo, bésalo, ya no pasa nada, no hay rencorma, pero tú bájale, tú no entres en el juego, ya, si te, si te buscan literal, no le sigas, ya es tiempo, ya esto ya se acabó, quedan cinco días, no, y aquí es donde yo digo, bien, disfruta, le dice disfruta, arregla las cosas, o sea, literal fue él a darle esta calma que Maripili de repente necesita, porque las emociones están como tan a flor de piel, que es entendible que de repente, se recuerden a las mamás y se digan y se desdigan, no, pero ya en los últimos días, creo que sí es cierto lo que dice Joe Joe, ya es momento de, estamos culminando el juego, ya lo terminaste, él está seguro de que su mamá va a ganar, entonces tú vas a ganar, ya lo terminaste, ya relájate, es como, es como los actores cuando tienen que soltar un papel, de una película que recién acaban de grabar, no, o sea, ya, esto se terminó, mamá, tú relájate, disfruta, disculpa, o discúlpate, o lo que tengas que hacer, si es en privado, si no es en privado, si es cuando hay foco, no hay foco, pero ya suéltalo y déjalo ir, porque esto se va a terminar, tú y yo salimos de aquí, nos vamos a Puerto Rico, a Miami, y ya, ¿no? Ya pasó, de Lupillo Rivera no te vas a volver a acordar en un año si tú quieres, ¿no? Lupillo no te vas a volver a acordar de Maripilli, Romé, no vas a volver a buscar a Lupillo, entonces ya, suelten, y esta parte de Joe Joe es la que es admirable, porque de verdad, siendo uno de los más chicos que entró a la casa, aparte de Carisma, es quien da el ejemplo de, cómo ir a recargar de energía buena a tu familiar, sin, sin seguir solventando esta parte de seguir metido totalmente en el juego, ya lo que queda y lo que resta está en manos del público, ya no hay más por hacer, pero bueno, Telemundo es lo mejor que nos ha podido brindar, en estos cuatro meses, o ya no sé ni cuántos van, es lo mejor que nos ha podido brindar, mínimo ver abrazos de sinceridad y de amor puro y verdadero con sus familiares, de ver estos reencuentros con, después de tantos tiempos de encierro, entonces, bien por Telemundo la visita de, creo que también debió de haber recargado en algún momento a otros personajes, también como a la divasa, sabiendo la situación que vivía, a lo mejor con una videollamada, ¿verdad Telemundo? No nada más con una visita, pero bueno, así son las cosas, así es el juego, no sé ustedes qué opinen, qué visita les gustó más, qué convivencia les gustó más, en dónde vieron como más, más parte de, que necesitaban realmente este reconforte de su familiar, comenten aquí abajo, compartan este video, y hasta aquí la información, Chimino ya córtale ahí.